Tranquilo Nairo man, tranquilo conecta, ha sobrado, le sobran piernas a Nairo, le sobran piernas a Nairo Ahí se pone Leopold Koning, ahí está Froome, que se defiende como pueda, acá llega David López y van a ser 3 contra 1 para Nairo Van a ser 3 contra 1, hay que ver cuánto le queda a Koning, pero tranquilo Nairo, ahí está, ahí viene el ataque de Froome Y ese es el que hay que defender, y ataca Christopher Froome, y se defiende Nairo, mirá vos Nairo, pero por favor Nairo man Nairo man, esta tuchada que te tiene aguante, vamos Nairo, la que te sigue siempre a todas partes, vamos todos Y la que nunca te va a abandonar, Nairo man, Nairo man, le sobran piernas, listo, ya estoy tranquilo, somos campeones Colombia Somos campeones Colombia, le sobran piernas a Nairo, va firme, firme como una moto, sólido, 5 a meta, se vuelve a parar Froome Y Nairo que responde, tranquilo, ahí donde debe ir, ahí donde debe ir, Christopher Froome dice, por la duda yo voy a pelear, defender mi segundo lugar Se pone David López, y a su rueda Nairo firme, bien Nairo man, bien Nairo man, y adelante el chavito que aprovecha, se queda contador Se queda contador y me vuelvo loco, se queda contador y me vuelvo loco, Froome no puede seguir ni la rueda de López Froome va con lo último que le queda, defendiendo su segundo lugar Un minuto 30 la diferencia, ¿no? Impresionante, el 1-3 Mario Vamos Chavito, vamos Chavito, vamos Chavito, soplen chicos ahora, vamos Pumita, soplen también ahora, vamos Pumita Mira si gana la etapa del Pumita me vuelvo loco, vamos Puma querido, vamos papá, todo un continente alentándote 680 millones de personas, viene firme, viene sólido, viene compacto, viene a un ritmo impresionante Atrás se desespera Matías Frank, y aquí el chavito, qué demostración chavo Y ataca de vuelta Froome, mira David López, dice, más sí que se vayan, que se quebaten entre ellos dos, yo ya no puedo más Y ataca Froome, y Nairo se defiende, y ataca Froome, y Nairo man, porque no es un ciclista Es Nairo man, no lo puede colgar de rueda, bien Nairo, bien Nairo, Nairo querido, bien Nairo, apláudalo, apláudalo a Nairo viejo Y parece tener respuesta para pegarle el al final, vamos a ver, vamos a ver Ahí se gana, ahí se gana, a esa rueda se gana Nairo, a esa rueda se gana, guardar energías para lo que quede Froome aceleró cuatro veces y no lo pudo soltar de rueda, lo mira a Froome, Froome le dice bien Nairo, sos campeón Te felicito hermano, ya está, no puedo más Redondeamos en dos minutos la renta que tiene Chávez respecto de Froome Respecto de Froome, claro, pero el contador a cuánto está Respecto de Froome, empezó a 3.33 Sí Y tiene dos minutos Sí, sí, falta minuto 30, lo importante es contador por ahora Vamos a pensar en contador, llega David López, que ayudarlo a Froome por la duda que peligre su segundo lugar Eh, pero el chavito tiene podio Y si es el 1-2 me vuelvo, me explota el cerebro, el hígado, la vesícula y todo Pero bueno, y va el Puma por la victoria, cuánto falta Pero cuánto piensan correr hoy, 300 kilómetros, sí, no, 197, sabato Bueno, podemos acortarlo un poquito, no hay viento arriba en la trepada como para cortar un poco la subida o algo Uf, tremendo, ¿no? Lo del Puma, Darwin a Tapuma buscando su primera victoria En etapa, en grandes vueltas El hombre que fue noveno precisamente en el Giro de Italia de este año Acá persigue Latour y Matías Frank Eh, y me parece que en la ruta viene después el chavito, nada más, eh Porque puede haber bonificaciones también Me parece, habría que chequear y habría que confirmarlo Pero me parece que no queda más nadie adelante Con lo opuesto Chávez, ¿no? Recién eran dos minutos, ahora es uno y medio Uno y medio sobre este grupo Sí, sí, claramente, claramente Que es la referencia que tenemos Sí Pero está con lo opuesto Chávez Que la verdad nos importa hasta ahí Bueno, sí, obviamente, queremos que se puede ser segundo mejor Pero queremos al chavito en el podio Contra aquel grupo de atrás es lo que nos importa, eh Acá ataca a Latour Ataca a Pierre Latour Frank, y dale, Frank No tiene más, Frank Tiraste dos horas para alcanzarlo al Puma Y ahora no querés correr Mirá cómo responde el Pumita Bien, Pumita, bien, Pumita Bien, Pumita Bien, Pumita Mirá cómo respondió Va sobrado también de piernas, eh El Pumita y Frank Que no respondió Y ahí ataca el Puma Darwin, ataca Puma Y yo me vuelvo loco Me vas a matar, Puma Me vas a matar, Puma No importa Vamos Pumita que ataca No lo puede soltar Listo, tranquilo Redondea A ver, que haga él algo Que haga él algo, Puma Que haga él Que tire él Ahí está Latour Dale, ataca Sí, ataca tranquilo Dale, ataca tranquilo Que te seguimos a rueda Eso, eso, Pumita Se lo ve más entero a Tapuma, eh Mucho más entero Sí, sí, sí Claro que sí Sí, claro que sí Ahí está muchísima gente Que nos está escribiendo De toda parte de Latinoamérica Es impresionante Es impresionante De corazón Muchísimas, muchísimas Gracias por escribirnos A nuestras cuentas Arroba Mario Guión Bajosábato Arroba Ale Clap Arroba Castellanos Cami Muchísima, muchísima gente Tendencia en Ecuador En Venezuela En Colombia En Chile Impresionante Gracias a todos Por estar del otro lado Se define la Vuelta a España Con tres objetivos Con tres objetivos Ni más ni menos Hay uno más detrás de Frank En la ruta, eh Sí Sí, sí Solo recuerdo La de Lucho Herrera Cuando llegó ensangrentado A la meta De resto La etapa más emocionante Y determinante En la historia Del ciclismo colombiano Y latinoamericano Es la que estamos viendo Minuto 20 Minuto 18 Ahora De Chávez A Frum Y a Quintana Y no tenemos Información Ni imagen De dónde está Contador Mejor Mejor Que siga ya Andes pie Fabio Feline Qué buena carrera La de Fabio Feline Va por la clasificación Por puntos Feline Va por la clasificación Por puntos Y ataca la Tour Y el Pumita Que se defiende muy bien El Pumita Que se defiende Súper bien No bien Súper bien Con el ataque De la Tour Ahí está Bien Lo veo muy bien El Pumita Me preguntan acá Sabato ¿Nos podemos ilusionar Con la victoria de etapa? Y no sé No sé qué decirte La verdad Ilusionate hermano Ilusionate con todo Un abrazo grande Para Daniel Sanpero Espina Para Carlos Mario Ya no aguanto más Dice Vamos Nairo Vamos Esteban Chávez Vamos Puma Y ahí va otro ataque De Froome Y otra respuesta De Nairo Que va a ser campeón De la Vuelta a España Va a ser campeón De la Vuelta a España Nairoman Bien Nairo Ahí a esa rueda Hay que seguirlo Hay que seguirlo Todavía no cantamos El Dale Campeón Pero falta poquito Vamos Nairo Man aguantar Y aguantó Otro ataque de Froome Y aguantó Nairo Quintana Hey Froome Que sabe que está Un minuto 15 de Chávez Si Pero el Chavito Quiere podio Y a ver a cuánto pasa Alberto Contador Impresionante 1400 metros Para la meta Otra vez Otra vez Y mira cómo se defiende Nairo Bien Nairo Qué bien Nairo Man Saben por qué se defiende así ¿No? Saben Porque no es un ciclista Es Nairo Man Es el superhéroe Del deporte latinoamericano Nairo Man Nairo Man No es un ciclista Es Nairo Man Correte Papirri Correte Deja lo pedaleo Tranquilo al Pumita Que está defendiéndose De la Tour Como un león Y viene Fabio Feline De atrás Faltan 1300 metros Para la meta Vamos Puma Que la ganás Vamos Puma Que la ganás Vamos Puma Que la ganás La Tour Que va Cabeceando Cabeceando Viene Feline De atrás Oh cómo viene Feline Qué corredor Fabio Feline Por favor Sprint Hace la Crono Sube bien la montaña Impresionante Y acá va Neyro Man Que sueña Con ser campeón De la Vuelta a España Y acá vienen rápido Y los ataques de Froome Sirven para descontar La diferencia Pero hay que ver Qué es lo que tiene Chávez Queda En la ruta Un kilómetro cien Para Darwin Pero a Chávez Le queda bastante más Vamos a ver Vamos A ver Cómo terminan siendo las cosas Hace rato Que no tenemos la referencia De contador Vaya uno a saber Vamos a pasar por De Flamme Rouge Empieza el último kilómetro Y se para en pedales La Tour Y se defiende bien Ahí está De Flamme Rouge El último kilómetro Vamos Pumita Prendan los cronómetros A empezar a sacar diferencias Prendan los cronómetros A empezar a sacar diferencias Y prendan la ilusión Colombia Prendan la ilusión Latinoamérica Va el Pumita Por la victoria Vamos Puma Últimos 800 Que aún no viene Feline de atrás Vamos que se acerca Feline y la Tour Que quiere definir Y el Pumita Que quiere ganar La etapa también Vamos Pumita Que ahí viene Rueda Lo tenés que pasar Lo vas a pasar Lo vas a pasar Vamos que lo pasás papá Vamos que lo pasás Y acá Nairo Man Que va por el título De la Vuelta a España Con Christopher Froome Un león Un gladiador Christopher Froome Me saco el casco hermano Y a quién le ganaste Nairo A quién le ganaste A Christopher Froome Ni más ni menos Ahí van los dos El uno y el dos Pero el tres El tres va más adelante Se llama Esteban Chávez Pollo colombiano Pollo latinoamericano Vamos a ver Acá se le pide la etapa Atacó la Tour Vamos Pumita Vamos Pumita Vamos Pumita papá Vamos que lo pasás Ahí vienen los últimos metros Se define la etapa Mostrame desde la llegada Por Dios Ahora Pumita la Tour Que sigue parado ahí Apreta los dientes El Pumita Darwin Ata Puma Vamos Puma Atención Colombia Vamos Puma Atención Colombia Vamos Puma Vamos Puma Atención Colombia Mostrame adelante Ahora me volvemos con Nairo A ver la etapa Mostrame adelante Por favor Por favor director Mostrame la etapa Sí Va a ganar el Puma Va a ganar el Puma Va a ganar el Puma Vamos Pumita Lo último Dale papá Dale papá Dale papá ¿Cuánto falta? Dale papá Dale ¿Cuánto falta? Dios Vamos Puma ahora Aguantala como sea ¿Cuánto falta? Dios ¿Cuánto falta? Se para en pedales Y va a ganar el Puma Y va a ganar el Puma Y va a ganar el Puma No termina más Dios Esta etapa Ay cómo viene la turno atrás Vamos vamos El último esfuerzo Vamos Pumita ¿Cuánto falta? Por favor Y ataca de vuelta Yo ya no puedo más Me voy a morir de un infarto Hay últimos 300 metros Todavía faltan Pero cómo faltan 300 metros No termina nunca Vamos Puma Ahora aguantar Y ahí ataca la turno Y ahora el Pumita Tienes que pasarlo Pumita Vamos por el último esfuerzo Y ahí acelera el Puma Como una moto A ver si puede Último 150 Último 100 Ay Pumita Vamos El Puma Esta Puma Que va a poder Si no le alcanza No importa No importa Puma No importa Bien Puma Bien Puma Bien Puma Bien Puma Bien Puma Bien Pumita Bien No importa papito No importa papá No importa La victoria de etapa moral Es tuya Gracias Pumita Gracias Pumita Qué carrera Y ahora vamos Con el Chavito Y ahora vamos Por Nairo Man Tengo listo Siga Feline No hay bonificaciones No hay bonificaciones Y acá va Nairo Man Último kilómetro Nairo Vas a entrar en el último kilómetro Y sos campeón Vas a entrar en el último kilómetro Y sos campeón Nairito Vamos Nairo Man Cuanto falta Dios Que termine de una vez Cuidado chicos Córranse de atrás Que vienen autos Que lo pueden chocar Mirá Froome Se vuelve a parar Y mirá Nairo Man Cómo se defiende Ya casi somos campeones Ya casi somos campeones Colombia Ya casi somos campeones Latinoamérica Vuelve a atacar Christopher Froome Pero cómo le descuento Minuto 21 Es imposible Que Froome le pueda descontar Un minuto 21 Ahora Es lo que queda De la trepa Y acaba el Chavito Soplen chicos En casa Soplen todos Pongan los deditos Para adelante Vamos Chavito El último esfuerzo Chavito Vamos Chavito El Chavito quiere podio El Chavito El Chavito quiere podio Sí señor Vamos Chavo Y ataca De vuelta Froome Acá atrás Y se defiende Nairo Quintana Mirá cómo se defiende Nairo Man ¿A dónde querés ir Christopher? Mirálo acá Nairo Man Cómo defiende la roja Sí papá La roja tuya Nairo La roja de Nairo La roja de Nairo Empiecen a festejar Salgan a las calles Último kilómetro Salgan a las calles Colombia Bien la tour Enorme carrera Sí enorme carrera La verdad Hay que reconocerlo Hice una carrera Tremenda Pero esperamos Que llegue el Chavito A medir A ver si es el podio ¿Cuánto tiene que descontar Ale? A contador 1-11 1-11 Vamos a esperar La llegada del Chavito Ahí va el Chavito Últimos eternos Eterran los metros Sí Último metro Pensé que era la llegada Ya no Vamos Chavito Después del puerto Hay casi 400 metros Sí señor Último kilómetro Vamos Nairo también Dentro de Nairo Ah Solamente mil metros De arrepentir La hazaña de Lucho Y vamos Chavito El 1-11 Y el 3 El 1-11 ¿Quién quería el 1-11 Yo quería el 1-11 Y ustedes querían el 1-11 Queríamos el 1-11 Y ahí va el Chavito Últimos metros papá Entrega todo lo que tengas Chavo dale Dale que cuando lleguemos a Bogotá Te invito un juego de Lulo Dale Papito vamos Nairo a vos también Lo tomamos juntos Se lo prometo Ataca Christopher Froome Otra vez Y se defiende Nairo man Nairo es campeón Nairo es campeón Nairo es campeón ya No puede No puede Descontarle la diferencia Es imposible Que le pueda Descontar la diferencia Y adelante Ahora queremos ver El podio completo Y va otra vez Christopher Froome Y otra vez Se defiende Nairo Quintana Y acaba El Chavito de América Que sueña con el podio Cuanto falta Por favor Que termine de una vez Grande Carlos Vives Te mando un abrazo enorme Ídolo Que nos está siguiendo También en la transmisión Un abrazo grande Para él Se termina El Chavito De América Va a pasar la meta Y quiero controlar Froome Ya saludalo Dale la mano Froome Decide bien Bien Nairo Sos el campeón De la vuelta a España Nairo Sos el campeón De la vuelta a España Nairo man Ahí se termina La etapa lo mira Y va a llegar el Chavito Vamos Chavito Vamos Chavito Vamos Chavito Ahí está top Para el Chavito Y empezamos a contar El contador no está Empezamos a contar Y ahora esperá Porque también Ah no Listo Esto es imposible Así es imposible Pero es hermoso Lo que estamos viviendo Y Nairo man Que va por el título Colombia Somos campeones De la vuelta a España Si Latinoamérica Tenemos el 1 Tenemos el 1 Y capaz que el 3 Tenemos el 1 Y capaz que el 3 Vuelve a atacar ¿A dónde va Froome? Vamos Nairito Nairo man Nairo man No es un ciclista Es Nairo man Y se termina la etapa Y se termina Y Nairo es campeón Y la ataca Nairo sí Pásalo Nairo Pásalo Nairo Pásalo Nairo Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Nairro man Nairro man Y entra Froome aplaudiéndolo Y si Obvio hermano Froome lo aplaude Porque es un grande también Pero seguimos contando ¿Cuánto era Ale? 11 Atención Colombia Atención Colombia Un minuto Contemos juntos 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 El Chavito Tiene el podio El Chavito Tiene el podio Si El Chavito Tiene el podio El 1 Y el 3 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 Tenemos el 1 Y el 3 Minuto 23 Tenemos el 1 Y el 3 El 1